¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Madre mía! A ver ¡No! Me he liado hoy bastante, venga A ver, vamos a recargar un poco de chakra Porque si no Estamos bien jodiditos Vale Piñón, piñón, piñón ¡Bua! ¡Está rico, eh! ¡Está rico, eh! Venga ¡Bua! ¡No! ¿Qué he hecho? Me la he cagado, pero bien ¡No! ¡Joder! ¿Qué hace mi puto refuerzo, tío? De repente me da ¿Vale? ¡No! ¡Uh! ¡No! Vale Que lo hemos liado bastante, la verdad Ahora que vamos a supernegarlo ¡No! 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 Creo que se la haya liado tanto A ver ¡Vamos! Se está grabando mucho el combate Y eso que ya casi lo tenía el tío ¡Venga! ¡No! ¡Por él! ¡No! ¡Ni de coña! ¡Ah! Quería rematarlo con el este Y no he podido, tío Ahora ya me jodo A matarlo normal ¡Venga! ¡Piñón! ¡Piñón! ¡Joder! ¡No muere! ¡Le queda un toque! ¡Joder! ¡No me jodas! ¡Que me va a ganar! ¡Oh, Dios mío! Me acaba remontando Me acaba remontando ¡Uf! Menos mal Casi me acaba remontando, chaval La vergüenza, tío Madre de Dios Madre de Dios Pues aquí estamos Porque hemos venido Vale, vamos con Sasuke Sasuke Vale Joder, que mal puto timing Uy, casi Ya no tengo troncos Estoy jodido Enfoked Joder, macho No sé que no Vale Puto refuerzo, tío No Uf, conectando Vale Uy, casi Chaval Tiene el escudo bastante jodidito No tengo troncos, chaval Ya la puedo hacer Bien Pim, pim Ah, no se le rompe el escudo Buena Joder Menos mal Menos mal Va a ser que super no 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 mal que se ha cubierto Porque si no A la mierda el escudo Joder Ven, no huyas Anda, no huyas Y no le doy a él Me gana Me gana Cago en la super puta, tío Cago en la super puta Voy a tirar del cable Mierda, tío A tomar por culo Me cago en la puta Joder Nos vemos en el próximo combat, chicos Hasta ahora Ala, aquí estamos En un nuevo combatillo Naruto vs Ay Ay, me duele Ay, ay Ay, me duele Hostia Vale Buah Y lo desaprovecho De esa manera, tío Pam, pam, pam No Joder Deja de joderme, hombre No Venga Ah Puto refuerzo No hace nada Cago en la hostia Se transformó Uf No 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 me jodas Buena Qué buena Vale Ahí Guaa Ah Vale, vale, vale Vale Buena Dios Se ha flipado Ha dicho Menos mal, chaval Putos bloqueos Menos mal Nos vemos en el próximo combate Hasta ahora Bueno, aquí estamos En un nuevo combatillo Vamos allá Lee vs Matara Joder Buah En un momento Lee muy roto La defensa, chaval Joder 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 Qué dices Tío Lo estoy haciendo Un jutsu Y me lo para Con el Joder Joder Hijo de perra A ver Si lo sabía Y no lo aprovecho Y no lo aprovecho Queda parado Ahí porque se me va a hacer Bloqueo Tenía más claro Buena Entrará Entrará No No sabía Y nada Venga No lo mato No lo mato Pero lo voy a dejar Muy tocado Vamos Pam Vale Me queda media Media de la última Barra Vale Zona el despertador Sara tiene reflejos Y lo para rápido Venga Vamos Venga Queda poca vida Venga Coño No Me va a ganar Uf No me ha podido cubrirme Uuuh Buah Qué buena Tío Déjame atacarle Uf Dios Madre mía 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 Gracias por ver el video